Podría haber la posibilidad que esté sobreextendido y que por ahí Alex pueda estar apareciendo o también del otro lado, totalmente calculado, Rookie esperando que aparezca unos buenos sentinelas a los costados y por ahí Leyan también poder aparecer para hacer la contraemboscada, entonces va a ser un carril bastante... Oye, aquí luego viene el carril inferior, ¿cómo inició? ¿Estábamos viendo otros lugares? ¿Cómo es eso? El gran problema, venimos, vamos a volver al carril central y terminamos de eso. Furia del Dragón en contra de Rookie, lo desposiciona, a ver si aquí se puede salvar, creo que tiene el despello, pero no puede hacer absolutamente nada, mucho... Van a llevar esa torreta, una torreta bastante importante para ellos, la primera, mientras tanto van a buscar el intercambio. A ver si es que se pueden llevar a Siv aquí en el carril superior, Siv no solamente defiende su vida, sino que también la torreta, mucho daño en contra de él, Megan Aras, un poco de tiempo, la definitiva de Leyan, le podría haber salvado la vida, le falta un golpe más, despello por parte de Shai para asegurar... En estos momentos de Shai en contra de Siv, ya es bastante grande, son casi 2K, Alex podría estar en complicaciones ahora, la bonificación azul, a ver si es que alcanza a llegar Raymond, no, de hecho van en retirada directamente, dejan solo al pobre Alex. El acelerador con todo en contra de Jekyll, lo deja crítico realmente, pero le faltó un poco para poder llevarse al asesinato. Va Olan, queda un poco más expuesto, llega Raymond, un daño más, a ver si es que pueden llevar al asesinato, lo hace muy bien Leyan con su definitiva desposición a Raymond, pero con la movilidad de Akali, logra salvarse, viene persiguiendo a la de Shai, a ver si es que lo alcanzan, a ver si es que se pueden llevar hasta el asesinato, y está acá el Raymond, finalmente se lo lleva el Gragas, continúa la pelea por el carril central, Isera queda crítico, viene llegando también Siv desde el carril inferior, se adelanta Alex para desposicionar a alguien, Isera es quien queda complicado. Podrían hacer crecer. Va Leyan, a ver si es que lo atrapan, uy, cayendo la cadena finalmente Isera, se lanza con todo, ahora sí Leyan, a ver si es que podía complicar la posición de Isera, está Raymond amenazando por el flanco, mira cuando también el carril central lo pone de Shai, de Shai solo contra tres, termina recibiendo mucho daño, va a terminar cayendo rápidamente, Raymond también se lleva otro asesinato por el sector del río, queda cuatro contra cuatro, entonces el intercambio, a ver si es que lo termina asegurando Leyan, parece que sí, parece que lo va a alcanzar, ahí está, segundo Dragón Infernal, prende la celulatura, todo va hacia adelante, se lleva entonces rápidamente el asesinato, ahí está Invictus, o con Rookie, teleportación, viene la iniciación. Sí, a ver si puede responder entonces de Shai también por la parte superior, que inicia la fiesta. Se lanzan encima de Alex, lo desinstalan, prácticamente desaparecen en un instante, en medio de todos esta hueco, a ver si es que puede sobrevivir, Leyan fue que primero Isera, doble asesinato, para Jake y Love, van con todo en contra de la caixa, se lo van a llevar también, triple asesinato, de hecho, no sé si fue la mejor teleportación por parte de ISQ, me parece que termina comprometiendo absolutamente todo, ahí los agarran, los destrozan y se acabó para ISQ. Si Raimo tiene que hacer lo imposible, no alcanza a hacer el tiempo para que aparezca el resto de...